El litoral del Pacífico espera nubes densas con lluvias fuertes en el departamento del Chocó y más moderadas en Nariño, Cauca y Valle del Cauca. La zona andina prevé un aumento de la nubosidad con lluvias intensas en sectores de Antioquia, occidente de Santander en el eje cafetero y lloviznas más suaves en el occidente y norte de Boyacá, norte y oriente de Cundinamarca y en las zonas montañosas al oriente del Valle, Cauca y Nariño. La tarde en los llanos orientales estima cielo cubierto con presencia de lluvias en el occidente del Meta, al oriente del Bichada y tiempo seco para el resto de la región. Hacia el sur del país, el paisaje estará también nublado con lluvias localizadas en el occidente del Caquetá y del Baupés. La capital se observa con tiempo seco y espacios entre nublados y soleados, con algunas lluvias ligeras al occidente y en algunos sectores del norte de la ciudad al caer la tarde. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por posibles crecientes en los ríos ubicados en el departamento de Antioquia y alerta naranja en riberas ubicadas en el Golfo de Urabá y ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta. Alerta roja por amenaza de derrumbes de tierra ocasionados por las lluvias en el departamento de Antioquia, específicamente en Copacabana y Dabeiba. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación de pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales. ¡Gracias por ver el video!